Pasaron 6 meses desde que el virus se expandió, y el número de zombies había aumentado a números alarmantes. Kaku y yo estábamos sentados en nuestra casa, comiendo y bebiendo después de un largo día de trabajo, cuando de un momento a otro escuchamos fuertes golpes en las puertas. Lleno de miedo, corrí hacia la ventana superior para ver qué es lo que estaba pasando. Me quedé congelado. Una horda estaba en nuestro hogar. Pude ver claramente cómo entraban a nuestro refugio, así que sin pensarlo mucho, corrí lo más rápido que pude para agarrar suministros que nos ayuden a sobrevivir. Agarré mi arco, algunas flechas y un poco de comida. Bajé por la salida de emergencia y corrimos para el bosque. Me aseguré de mantener mi arco cargado y listo para cualquier peligro que pudiera parecer. Después de caminar un rato, encontramos un lago rodeado de árboles altos y frondosos. Nos sentamos en el borde pensando cómo podemos sobrevivir a este apocalipsis zombie. La sensación de desesperanza era profunda. Después de varios minutos de análisis, nos organizamos para buscar comida, agua y cualquier otra cosa que nos ayude a sobrevivir. Decidimos que este lugar era bueno para crear un refugio, donde nos protegeremos de posibles amenazas. Sabíamos que esta tranquilidad no iba a durar mucho, así que teníamos que actuar rápido. Salimos a rebuscar en el bosque recursos para crear una hoguera y algo de comida. Aprovechando la poca luz que quedaba, al poco tiempo cayó la noche y se nos dificultaba encontrar suministros en la oscuridad. Decidí encender una pequeña linterna que agarré antes de escapar para iluminar el camino y continuar nuestra búsqueda. Finalmente, encontramos algunos troncos que podríamos utilizar para crear una hoguera. También encontramos algunos frutos silvestres que podríamos comer para saciar nuestra hambre. Una vez reunidos los recursos necesarios, nos dirigimos de vuelta al lugar donde habíamos montado nuestro campamento. Allí, construimos la hoguera y nos sentamos alrededor disfrutando del calor y la luz que proporcionaba. A la mañana siguiente, mientras pescaba, pensaba que no podía creer lo que estaba bien. El mundo que conocía había desaparecido para convertirse en una pesadilla llena de zombies. Aún así, me encontraba ahí, en el medio de aquel caos. Estaba tratando de encontrar algo de estabilidad y normalidad en aquella locura. Me concentré en los movimientos del agua, intentando buscar un momento de tranquilidad dentro del desorden. Y mientras el sol se ocultaba lentamente, me preguntaba cómo había llegado hasta ahí. No tardé en encontrar la respuesta. La esperanza. La esperanza me había impulsado a seguir adelante, a luchar contra la injusticia y la injusticia a no rendirme y a no dejarme vencer por aquella locura. La esperanza me había dado la fuerza para seguir luchando, para encontrar algo de paz en el medio del caos. Y ahora, mientras me preparaba para la noche, sabía que la esperanza me acompañaría hasta el final. Después de pescar, dejamos lo poco que conseguimos alrededor de nuestra hoguera, con el fin de organizar nuestro pequeño refugio. Ya era hora de crear los primeros cimientos de nuestra casa, pero para eso necesitábamos las herramientas para trabajar. Teníamos que fabricar nuestra propia sierra y hacha casera, así que salimos a buscar lo que necesitábamos. Yo no tuve mucha suerte, pero a lo lejos, escucho un grito. Era Kaku diciendo que tenía los materiales que necesitábamos. Así que volví rápidamente al refugio. Ya con las herramientas necesarias, nos pusimos manos a la obra. Cada uno tenía una tarea, uno talaba y el otro la cerraba. Por momentos rotábamos nuestro trabajo para ir descansando. Después de conseguir toda la madera posible, creamos estacas, palos y con el heno que Kaku encontró, creamos nuestra tienda de campaña. Esto ya tomaba forma, teníamos un lugar para dormir y para sentirnos más seguros. Al otro día, decidimos separarnos. Recordaba unas pequeñas casas que estaban al sur de donde estábamos. Quería probar suerte en busca de suministros. Mientras yo investigaba, Kaku se quedaría preparando la casa, lo cual me parecía una muy buena idea. Agarré mi arco, algunas flechas y me adentré en el bosque en busca de aventura. Con cada paso que daba, el sonido de las hojas secas bajo mis pies me hacía sentir más vivo. A medida que me acercaba más en el bosque, la luz del sol comenzaba a filtrarse a través de las ramas, creando un hermoso juego de sombras y luz. Finalmente, llegué a un claro, donde pude oír el sonido de un arroyo cercano. Me acerqué sigilosamente para no encontrarme ningún zombie y decidí que seguir por la orilla era lo más seguro. Después de caminar por un largo rato, fui en busca de la carretera para orientarme mejor. Encontré una intersección que me hizo dudar cuál camino tomar, pero aún no convencido, me decidí por uno. Me encuentro con un pequeño grupo de zombies, porque como estaban vestidos, parecía que podían tener cosas muy útiles. Así que fui eliminando uno a uno con mi arco, disparando mis flechas con cuidado para no desperdiciarlas. Luteé los cuerpos para recuperar mis flechas y a la camioneta, la cual tenía cosas muy interesantes. Seguí mi camino y al poco tiempo encontré un buzón. Eso significaba algo, y ese algo era que teníamos casas a unos metros. Me encontré con una zona de trabajo que estaba custodiada por un zombie, al cual maté con mi arco. Entré sigilosamente, buscando cosas que nos vengan bien. Tenía un granero al cual entré y no tenía nada interesante. Finalmente, encontré una casa abandonada. Después de asegurarme de que no hubiera muchos zombies cerca, entré por la puerta trasera. Entré en todas las habitaciones, en busca de alimentos, medicamentos y otros recursos valiosos. Logré encontrar algunas latas de comidas, armas y una botella de agua. Era hora de volver. Tenía muchas ganas de ver cómo estaba nuestro refugio. Después de una larga caminata, llegué y me encontré con un tremendo avance. Teníamos cuenco con agua, caja para guardar nuestras provisiones y una mesa para comer. Decidí dejar todo lo que encontré para compartirlo con Kaku. Teníamos muchísima comida. Con esto, podríamos sobrevivir por varios días. Cuando cae la noche, aprovecho hacer ejercicio, ya que es una forma de mantenerme activo y saludable. Y me ayuda a relajarme después de un largo día de trabajo. Al otro día, nos pusimos a construir los muros de nuestros campamentos. Utilizamos cuerdas y ramas para asegurar los troncos y crear una cerca sólida y resistente. Después de un par de horas de trabajo, la cerca estaba lista y nos sentíamos muy orgullosos. Sabíamos que nos ayudaría a mantenernos seguros y protegidos mientras acampábamos en la zona. Pero por más que estábamos seguros, debíamos estar preparados ante cualquier situación imprevista que pudiera surgir. Desde que Kaku y yo nos encontramos en medio de un apocalipsis zombie, nuestra amistad ha crecido más allá de lo que nunca hubiésemos imaginado. La confianza que hemos desarrollado entre nosotros nos ha permitido trabajar juntos para sobrevivir. Nos hemos ayudado mutuamente cuando las cosas se han puesto feas y hemos disfrutado de momentos de tranquilidad y risas. Aunque la amenaza de los zombies nos rodea constantemente, Kaku y yo hemos asegurado de que nuestra amistad siga siendo una prioridad. Él ha estado ahí, para mí, en los buenos y malos momentos. Y siempre he podido contar con él cuando más los necesitaba. Estoy muy agradecido de tener a Kaku como mi amigo durante este apocalipsis zombie. Él es una de las personas más increíbles que he conocido y estoy seguro de que nuestra amistad durará para siempre. A medida que nos enfrentamos al apocalipsis zombie, nos comprometemos a recordar nuestros valores y principios fundamentales. A mantener la compasión en nuestro corazón y guiarnos por la moralidad y el respeto. Aprenderemos a usar nuestras habilidades para sobrevivir y luchar contra los no muertos, pero siempre manteniendo los valores correctos. Nos esforzaremos por hacer el bien y salvar a la humanidad. Compartiremos con otros lo que tenemos. Ayudaremos a lo que nos necesiten y aseguraremos de que nadie se quede atrás. Aprenderemos a adaptarnos a los cambios y a usar nuestras habilidades para encontrar soluciones a los problemas que enfrentemos. En este apocalipsis, seremos los salvadores. No hay comida y nada. ¿Salimos correndo? Si. Uy. Fuck. Me arrepiento. Pará. Se me volte. Se me volte. Se me volte. Pará. Cerrá. Cerrá. Se me escapó. Se me escapó. Se me escapó. Ya tengo todo más falsa. Pará. Pará. Hacemos así. Cuando quieras, eh. Dale. Dios, puede ser tan piloto. Es que le doy con la I. Ah, no. Andamos primero, boludo. Yo que estoy mirando las cajas. Y vos salís corriendo y yo te sigo. Yo te sigo, vale. Entonces Pastel empezó a ser la danza del fuego. Pastel, se estaba volviendo loco. Tan, 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 tan. Pero era adictiva. Jajaja. Compartí uno de mis tomates con pastel. Y juntos. Comimos tomate. Lo que se yo. Nuestra amistad. Y nuestra confianza en el otro. Jajajaja. 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 Que se yo, muero. Hay que inventar algo. ¡Gracias!